Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Porque cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero Y porque cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre en el amor Lloro y lloro Se preguntan ustedes El por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja Que nació De nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Muy felices Hoy tenemos Que decirnos Que el adiós Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Nos daremos Para siempre Para siempre El adiós Ven abrázame 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 Muy fuerte Ven entrégame Las mieles De tu amor Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Y callar Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga cruelmente Nuestro amor Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Mi un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti Confié Mis alegrías Pero al saber Supe, supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta Decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto Estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo A María Elena Yo vine a ver Y a proponerle Todo mi querer Le dije Quiero ser tu marido Porque te adoro Linda mujer Que ella me dijo Te aceptaré Ya te soñaba Mi corazón Y por las noches Ya te esperaba Porque has tardado Mi dulce amor Y con un beso Lleno de amor Yo le he entregado Mi corazón Porque yo quiero A mi morenita Y estar con ella Es mi ilusión María, María, María Elena María, María Linda Morena María, María 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 María, María Elena Marí María pelo, quiero besar tus labios rojos, qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos, ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor, si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor, yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé, vamos buscando una casita donde dichosa siempre la de María, María, María Elena, María María linda morena Vamos María Elena Quiero besar tus labios rojos, qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos, ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé, vamos buscando una casita donde dichosa siempre la de María, María, María Elena, María María linda Y me voy, me voy con mi morena Quiero besar tus labios rojos, qué lindo cuerpo, pero más lindos Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé, contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor, lloro y lloro Se preguntan ustedes, el por qué guardó esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Ah, 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 ah De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo te quiero Que para ti yo seré crecido Lo que hay entre los dos, está prohibido Tú sabes que la gente, nos critica Aunque así hemos vivido, muy felices Hoy tenemos que decirnos, el adiós Ven abrázame, quítame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana, que despiertes en mis brazos Nos daremos, para siempre, el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven, entrégame, las mieles de tu amor Ven que quiero deshacerme en tus entrañas Y callar, para siempre, mi dolor Me voy, y te sigo amando Me voy, y te quiero más Me separo de ti Me separo de ti, porque la gente Juzga cruelmente, nuestro amor Ven abrázame, y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana, que despiertes en mis brazos Nos daremos, nos daremos Nos daremos, para siempre, el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Mi un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber, que me fingías En ti confié, mis alegrías Pero al saber, supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Solo y muy triste Con mi dolor Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Amar y heredar yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba dejarte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la de María, 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 María Elena María, María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María María, María linda morena Vamos María Elena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la de María, 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 María Elena María, María, María linda morena Y me doy, me doy con mi morena Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video